hola muy buenas familia bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki yo soy bruno y hoy estoy aquí para traeros la reseña y el cómo se juega de vegeta sauru rex un divertido juego familiar donde deberemos trabajar el cálculo matemático a fin de conseguir las tiradas más efectivas deciros que dentro de muy poquitos días os encontraréis este vegeta sauru rex en la plataforma ver cam y por lo tanto si os interesa convertidos en mecenas os dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo nuestro objetivo en este vegeta sauru rex será el de conseguir recolectar ingredientes mientras esquivamos al t-rex y fastidiamos al resto de jugadores para conseguir ser los primeros en tener tres recetas un juego del autor pedro domínguez autor del amo del calabozo y diseñado por brer ballesteros conocido diseñador de otros juegos como arre unicornio sus varios modos de juego nos permitirán partidas de uno hasta cinco jugadores con una duración aproximada de unos 30 minutos y a partir de seis años importante recalcar que lo mostrado a continuación se trata de un prototipo para que os hagáis una idea pero no se trata del acabado final del juego y puede estar sujeto a nuevos cambios para mejorar la versión final de dicho juego dicho esto cambiamos de plano hecho el cambio de plano ahora pasamos a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer será colocar el tablero en el centro de la mesa por la cara de las 100 casillas tal que sí cada jugador escogerá un dinosaurio y su respectiva ficha mezclaremos y crearemos un mazo de cartas de acción y repartiremos tres a cada jugador mezclaremos y crearemos un mazo de recetas y posteriormente mostraremos tres de ellas crearemos una reserva en base al número de jugadores por ejemplo en esta partida a cuatro jugadores pondríamos cuatro recetas de cada tipo una vez creada la reserva cogeremos los ingredientes sobrantes y los repartiremos de forma aleatoria en las casillas azules del tablero soltaremos el jugador inicial los jugadores lanzarán un dado siendo el primero el que obtenga el valor más alto dejaremos el t-rex al lado del tablero y finalmente repartiremos una carta de ayuda a cada jugador y ahora pasamos al desarrollo de la partida en nuestro turno empezando por el jugador inicial los jugadores realizarán sus acciones siempre en sentido horario cada turno está dividido en tres fases la fase de moverse la fase de comer opcional y la fase de robar también opcional en la primera fase en la fase de movimiento se lanzarán los seis dados y el primer jugador se quedará con dos de ellos el segundo jugador también se quedará con dos dados y el resto sólo se quedarán con un dado estos dados se podrán utilizar para desplazar nuestra propia ficha o el t-rex sumando restando o multiplicando estas cifras para desplazarse con el número resultante o bien utilizar los dados por separado para realizar dos movimientos independientes en cuanto a los desplazamientos siempre serán o en orden ascendente o en orden descendente exceptuando los atajos estos que vemos por aquí y siempre sin atravesar líneas blancas mención aparte para las casillas especiales por un lado tenemos las míticas escaleras que podremos utilizar para atajar camino y por el otro tendremos el lago en el centro del tablero que nos permitirá salir en cualquier dirección y realizar un intercambio con otro jugador o con la reserva una vez finalizado el movimiento en cuanto a la recolección de ingredientes si el jugador cae exactamente en una casilla con ingrediente cogerá uno igual de la reserva por otro lado si caemos en una casilla ocupada por otro jugador podremos intentar robar alguno de sus ingredientes a tener en cuenta también que si disponemos de un 6 también podremos utilizar ese dado para mover el t-rex a una casilla de ingrediente bloqueando ese ingrediente y además si hubiera otro jugador en esa casilla perdería un ingrediente a su elección una vez realizada la fase de desplazamiento pasaríamos a la hora de comer si después del desplazamiento disponemos de los recursos necesarios podemos pagar el coste y hacernos con una receta en este caso de esta receta nos pide estos tres pues si los tuviéramos pagaríamos el coste aquí a la reserva nos la llevaríamos a nuestro espacio y se repondría de forma automática y por último la fase de robo en esta fase robaremos cartas de acción hasta volver a tener tres en nuestra mano además también podremos descartar tantas como queramos antes de robar si no nos gustan las que tenemos en la mano de esta forma se irían sucediendo los turnos de todos los jugadores hasta llegar al fin de ronda donde desplazaríamos al t-rex lanzaríamos un dado para mover al t-rex a la casilla azul que corresponda bloqueando esa casilla y robando un ingrediente a un dinosaurio si lo hubiera fijaros que en cada una de las casillas de ingredientes hay un número si seis ingredientes seis números por lo tanto el t-rex siempre se va a desplazar a una de estas casillas además si saliera el mismo número repetido se volvería a lanzar el dado de forma que el t-rex siempre se vaya moviendo y por último sólo nos queda hacer mención a las cartas de acción podremos utilizar estas cartas en diferentes momentos algunas durante la fase de movimiento algunas en la fase de compra y otras a modo de defensa fuera de nuestro turno y cuando llegaremos al fin de partida muy sencillo en el momento que alguien disponga de tres cartas de receta se dejará finalizar la ronda de forma que todos hayan tenido el mismo número de turnos y posteriormente se acabará la partida y pasaremos al recuento siendo la siguiente puntuación tres puntos para el primero en preparar tres recetas el primero que consigue las tres recetas un punto por el que consiga preparar una receta tres por dos recetas y cinco por tres recetas preparadas es decir que este es acumulativo al anterior luego un punto por cada receta que sea favorita de tu dinosaurio es decir que si tú tienes este el dinosaurio de los pinchos pues tendrías un punto extra por cada receta que tengas de este dinosaurio luego un punto por cada pareja de ingredientes no canjeados sí fácil dos ingredientes un punto cinco puntos si consigues tres recetas del mismo color es decir que todas tengan el mismo contorno por ejemplo tres azules y tres puntos si consigues tres recetas de distinto color es decir pues en vez de tres iguales pues tres con contorno distinto y antes de pasar a la reseña quería hablaros de las variantes de este vegetasaurus rex las cuales le aportan mucha más rejugabilidad al juego la primera que tenemos es la de pequesaurios la de pequesaurios es igual que el modo normal pero con un tablero más pequeñito un tablero de 25 casillas y quitando las cartas de acción ideal para jugar con los peques de la casa luego tenemos el modo todos contra el t-rex una variante cooperativa donde el t-rex será un jugador más de la partida y deberemos enfrentarnos contra él para conseguir los ingredientes y las recetas de forma conjunta también tenemos el último vegetasaurus un modo solitario del juego donde nos enfrentaremos al t-rex y al resto de dinosaurios y por último tenemos el malvado t-rex un modo cooperativo para jugar con los peques de la casa y ahora sí pasamos a la reseña antes de nada es importante recalcar que hemos formado parte del proceso de desarrollo del mismo por lo tanto mi opinión no será totalmente objetiva si aún así esto no resulta un impedimento para ti puedes quedarte para que te dé mi punto de vista sobre el mismo sé que el concepto escaleras puede resultar poco atractivo en un inicio porque nos recuerda ese chorrijuego en el que debemos subir a la cima en base a una mera tirada de dados una especie de oca donde la estrategia es inexistente y nos limitamos a eso a tirar dados pues bien este vegetasaurus rex es algo totalmente distinto ya que en primer lugar nuestro objetivo no es el de subir a la cima antes que el resto de jugadores sino el de irnos moviendo por el tablero para conseguir los ingredientes y luego conseguir las recetas y luego está el tema lógicamente de la gestión de dados para conseguir las tiradas más efectivas en base a sumar restar o multiplicar otro factor diferenciador es la inclusión del t-rex el cual irá fastidiando de forma automática a todos los jugadores a medida que transcurra la partida además también tenemos la mecánica de fastidiar al resto de jugadores ya bien sea moviéndoles el t-rex a su casilla o robando ingredientes además de las cartas de acción las cuales le aportan mucho más vereda y dinamismo el juego y por si no fuera poco decir que disponemos de cinco modos de juego para así aumentar su rejugabilidad pensando no solo en el público familiar sino también en los más pequeños de la casa aunque no he tenido ocasión de probar el modo solitario y los dos modos cooperativos es de agradecer el esfuerzo de parte de su autor para aumentar y optimizar las posibilidades que nos ofrece este vegetasaurus rex me gusta que se haya trabajado en cambiar el concepto del típico juego de las escaleras para convertirlo en algo totalmente distinto a la vez que fomentamos el cálculo matemático además el diseño hecho por Blair Ballesteros mejora muchísimo su versión inicial a nivel estético por lo tanto se trata de un juego familiar sencillo fácil de explicar y de sacar a mesa con todo tipo de públicos si os gustan los juegos de dinosaurios de fastidio y que fomenten el cálculo matemático seguro que este vegetasaurus rex tendrá muy buena acogida en casa y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado danos un buen like que siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita para saber cuando subimos vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto